Hoy te mostramos cómo se hacen las billeteras éxodo en el taller de Wallichon. 1. Elegir el cuero. Buscamos el color del cuero que elegiste para tu billetera. 2. Cortar el cuero. Hacemos los cortes necesarios para armar tu pieza. 3. Pegar y personalizar. Pegamos los recortes y agregamos un pin de alpaca. 4. Coser. El último toque para que el producto quede listo. 5. Preparar tu pedido. Tu billetera está lista para retirar y hacer un buen regalo. Encontrá más productos en las redes sociales. Arroba Wallichon y en bajo cuero. Arroba Wallichon y en bajo cuero.